Esta noche ya quiere rumbar En su casa no se queda Y si tú no tienes la funda Pueda que tú no le llegas A las doce se desespera Tiene roce y no con cualquiera Cuando baila en pura candela Le dicen la rompera Le dicen la rompera Si no tienes Lambo ni Ferrari Contigo ella no se va pa'l party Se prende con un poco de mani Y pa' que sale en el safari En su vestidito Tiene tremendo booty Cuando ella se mueve sabe que ella rompe la shorty En su mirada te mata Sin sacarte los poris A otro nivel Y no está en sentimientos No Si tú quieres enamorarla Y no quieres brillarte Dice que no Ella se hace la loca Se hace la inocente Y no pierde el control Solo quiere gozar No olvidar los problemas Conoce su rol De esa bella soltera Le dicen la rompera Le dicen la rompera Me interesa Quiero verla de cerca Pa' ver lo que me monta Me seco a su mesa Solo botella cara Le prendo la pena Y si me contesta Yo no soy un santo Tampoco es una monja Quiero saber si en la calle Con Melódico tenga También hay cartera Le dicen la rompera La rompera Le dicen la rompera Le dicen la rompera Gracias.